Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy te traigo la receta de una pasta muy sencilla para esos días que andamos muy a prisa y queremos algo rápido, pero que también tenga un toque rico y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Esta es una receta muy sencilla, aquí tengo agua hiriendo con un poquitito de caldo de pollo granulado y un poquito de aceite en una cucharadita y voy a poner lo que es un paquete de espagueti y lo vamos a dejar cociendo. Esta pasta lleva camarones como les mencioné en un principio y lo que vamos a hacer en una ollita vamos a poner lo que es sal y también un cuarto de cebolla y vamos a esperar que hierva. Ya cuando hierva vamos a agregar los camarones que ahorita se los voy a mostrar. Ok, ya que empiece a hervir el agua que pusimos en la ollita con sal y lo que es cebolla, vamos a colocar el camarón, el cual ya lo lavamos, lo limpiamos, recuerden quitarle la avenita que trae, vamos a colocar y lo vamos a dejar, que es lo que tarda el camarón en coserse, en que cambie de color, no hay que recocerlo porque así no pierde un poco el sabor. Lo voy a tapar, se escucharon ruines que se cayó el colador. Lo voy a tapar y lo voy a dejar, te digo, aproximadamente es de 5 a 8 minutos, máximo 8 minutos, que es lo que va a tardar en coserse completamente. Ok, ya pasaron los 8 minutos y nuestros camarones ya están cocidos, vamos a parar el fuego y los vamos a colar. Igual nuestra pasta ya está al dente, la vamos a colar y la vamos a regresar de nuevo a este recipiente. Ya la regresamos a la ollita, le prendimos el fuego y vamos a agregarle una cucharada de mantequilla y vamos a incorporar la mantequilla al espagueti, esto para darle un mejor sabor. Vamos a hacer una salsa de queso con un toque de chipotle, pero la salsa no la vamos a hacer aparte como en otras ocasiones. Vamos a agregar media taza de leche, también media taza de crema ácida, que te venden en el supermercado, ya les he mostrado la diferencia de las cremas, lo que es crema para batir, crema para cocinar y agregamos el queso. Yo voy a estar utilizando queso manchego rallado, que te venden en el supermercado, pero tú puedes utilizar también algo que le llaman mezcla de quesos, que hay este rallado, hay uno que se llama mezcla de quesos, que es queso Oaxaca, queso asadero, vamos a ocupar aproximadamente 150 gramos. Este como está a temperatura ambiente y está haciendo mucho calor, se va a derretir mucho más rápido. El queso y aquí le vamos a agregar un toquecito de chile chipotle, que es del juguito. Como pueden ver, estas recetas se las he hecho diferente, quería como que algo diferente, si les gusta esta forma, como estoy haciendo las recetas, me dicen o quieren que regresamos a lo anterior, ¿no? Cuando son recetas sencillas, se las voy a hacer, yo creo que de esta manera, pero igual déjenme sus comentarios. Ya lo mezclamos. Y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a agregar los camarones y los vamos a mezclar. Un poquito de queso parmesano. Recuerda que este queso tiene un sabor un poquito más fuerte, y al mezclarlo con los otros, pues la verdad queda súper exquisito. A mí me gusta mucho el queso parmesano este seco. Vamos a dejar 5 minutos a fuego bajo para que se terminen de impregnar los sabores. Para que se terminen de mezclar los sabores. Ya se mezclaron los sabores y vas a sentir el olor a queso. Muchísimo, muchísimo queso. Y lo único que nos queda es darle el último toque y es un poquitito de queso parmesano. Y ya con eso tenemos nuestro espagueti con salsa de queso con un toque de chipotle. Y así es como queda nuestra pasta de camarón con salsa de queso y chipotle. El chipotle, como pudiste ver, es una pizquita. Ya depende de ti. Si tú quieres agregarle un poco más, adelante, ¿ok? O puedes agregarle uno completo y se va a ir deshaciendo conforme se vaya derritiendo el queso, ¿ok? Y va a tomar otro sabor. Pero esta es una pasta súper sencilla. El tiempo que vas a tardar es el tiempo que tarda en cocerse la pasta, que son aproximadamente unos 12 minutos. Durante ese tiempo, pues ya vamos a estar cociendo los camarones y demás y no te vas a llevar más de 20 minutos en realizar esta receta y tu familia va a disfrutar de una comida súper rica. Como siempre, en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes. Y te preguntarás por qué en esta ocasión no estoy probando el platillo ni lo hice la vez anterior. Lo que pasa es que está haciendo un calor súper 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 intenso aquí en Monterrey. Estamos más de 40 grados. Entonces me ha tocado que esos días ha estado súper caluroso y lo único que hacemos es sentarnos a comer y pues terminamos y me quedo sin nada para probar. Pero ya los otros vídeos que he estado haciendo, obviamente otras recetas que también son sencillas y rápidas, vamos a estar probando obviamente cada uno de los platillos. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, 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 muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.